Estamos empezando este evento buscando una apuesta clara por el deporte, por el bienestar, por la calidad de vida y decimos que tenemos 15 plazas como estado de Guadín a lo largo de la provincia, a lo largo de todo el año en el que nuestro circuito está presente en las calles de los municipios de la provincia. En este caso hay que destacar, a mi juicio, la plaza más bonita de todas las que componen el gran público de fondo, este entorno de la plaza Las Palomas con la cajeta de fondo, es un sitio espectacular para que los jugadores puedan disfrutar a la vez de hacer el deporte a la ciudad de Turín. Este evento en concreto que cuenta con 1.800 inscritos, en esta prueba vamos a llegar a los 900 con un incremento de más del 10% con respecto al año pasado y hay que tener en cuenta que tenemos Guadín llena de datos. No solo esas personas que están participando haciendo deporte, sino toda su familia que están aquí en el entorno viéndolos a practicar deporte y que luego seguramente se vienen aquí en Guadín a comer, a hacer turismo y a ver esta belleza. Por lo tanto el gran público de fondo es un fenómeno no solo deportivo, sino también un fenómeno turístico. ¿En los últimos años hemos visto...? Pues creo que este año es el 26 aniversario del gran público de fondo, por lo tanto es la 26ª vez que es la diputación directa. Tiene cierto que cuando el equipo de gobierno que preside ahora mismo la diputación llegamos al gobierno hace 3 años, había 900 inscritos en el gran público de fondo y por hoy hay 1.800 personas. No solo por lo bien que lo haya hecho este equipo de gobierno, sino también por el que tiene ahora mismo el deporte de atletismo que está en auge. Alcalde de Arte.